En la siguiente diapositiva vemos la estimación, recordamos que la estimación es un mecanismo para anticiparnos al acontecer epidémico, dado que las personas que presentan la enfermedad sabemos qué porcentaje semana por semana y estado por estado van a ser probablemente confirmados y por eso podemos saber que tenemos 435 mil 862 personas que se estima tienen en la enfermedad COVID de las personas que se vigilan por el sistema de vigilancia. Pero como se puede ver también en la curva de hasta arriba, la línea de color azul claro, ya dos semanas consecutivas los casos estimados también muestran reducción. Ojo, alerta, atención, que esto no es garantía en absoluto de que la epidemia va a seguirse comportando de esa manera. Si y sólo si se mantienen las medidas de seguridad sanitaria, se atiende las indicaciones del semáforo de seguridad sanitaria COVID, entonces vamos a lograr que la epidemia vaya por ese curso. Si por el contrario se hace un desconfinamiento demasiado acelerado o el conjunto de la sociedad no mantiene las medidas de precaución, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en espacios cerrados donde no es factible tener sana distancia, el mantenerse en casa cuando se tienen síntomas, entonces sí puede ocurrir que haya rebrotes y repuntes que hemos estado comentando. Es de destacar que 11 por ciento de los casos que se confirman y de los casos que se estiman han tenido la enfermedad en los últimos 14 días, esta es la parte activa de la epidemia. Recordar que el 90 por ciento de los 435 mil casos que se muestran en esta diapositiva ya no tienen enfermedad, la tuvieron hace más de 15 días y si no ocurrió, lo que es más lamentable que fallezcan, las demás personas se han recuperado. Entonces, es importante porque la suma de casos acumulados nos puede dar una falsa impresión de un tamaño de la epidemia en cada momento, cuando en realidad solamente en los últimos 15 días las personas permanecen contagiantes. Las siguientes dos diapositivas lo que nos muestran es cómo se ha ido reduciendo la velocidad a la que crece la epidemia y esta es una idea que es muy importante, porque aun cuando se van sumando nuevos casos cada día y aun cuando en el conjunto la suma de casos de un día es generalmente mayor a la del día anterior, la velocidad a la que se van acumulando es cada vez menor, hasta que llegaremos a un punto cero, donde posteriormente empiecen a disminuir la cantidad de casos diarios. Para los casos estimados es 1.3 por ciento y para la mortalidad, que es la siguiente diapositiva, es 1.1 por ciento. Contraste se disminuyó 0.1 por ciento, una décima porcentual respecto a la semana anterior y así es esperable que seguirá disminuyendo. Finalmente, en la parte básica del informe técnico tenemos la ocupación hospitalaria que comentamos todos los días y que monitoreamos en todas las entidades federativas y de hecho en todos los municipios. Tenemos que 47 por ciento de las 30 mil 199 camas destinadas a la atención de personas con infección respiratoria aguda grave están ocupadas y tenemos un remanente de 53 por ciento aún libres. En orden de frecuencia, las entidades federativas tienen distintas proporciones de ocupación y se muestran en la diapositiva. Nuevo León en este momento es la que tiene más ocupado su sistema de salud por personas que padecen COVID. Esto no es sorprendente porque Nuevo León está en este momento en la fase ascendente de la epidemia, entró más tarde que el resto de las entidades federativas, cerca de cinco semanas posterior a otras entidades. Sigue Tabasco, Coahuila, Veracruz y los estados que se muestran en la diapositiva. Y en la última podemos ver que 38 por ciento de las camas destinadas a personas críticamente enfermas, es decir, personas que necesitan ventilación mecánica, se encuentran ocupadas con un 62 por ciento todavía disponible de las nueve mil 936 camas que se han ido agregando. Y lo mismo Nuevo León, seguida de Tabasco, Puebla, Colima y Veracruz, es el orden de frecuencia de esta ocupación hospitalaria.